Mi nombre es Mario Alberto Alemán, vivo en un laurel de sur, Managua, Nicaragua. Tengo siete años de estar trabajando con Kiva. Estar trabajando con Kiva para mejorar mi casa. He hecho lo que la conducción que tengo, he hecho en mejora de las casas y espero. Ahora hice un préstamo de corto plazo, de poco monto para terminar lo que quería. A ver si me siguen apoyando. ¿Dónde trabaja usted? El Ministerio de Educación. ¿A qué se dedica? Seguridad. ¿Qué espera de Kiva en un futuro? A ver si siguen más adelante siguiendo los apoyándolos. Si es que tienen voluntad de prestarles, seguirlos prestando más. Aunque siete años nunca les he quedado mal, pues nunca me han quedado mal.